Yo brindé un salto, si es real, contigo me estoy soñando Y así de esa forma, mi amor siempre que cree Y solo sale de mi, sale de mi, y su rete me acomienta Amor no miro, que deje mi cuerpo, tu dulce veneno Me deja durmiendo y cuando despierto La sigo queriendo, amor, la miro Que deja en mi cuerpo, un dulce veneno Me deja durmiendo y cuando despierto La sigo queriendo Ay, mi amor Ven acá, en los muertos de mochila 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 Ven acá, en los muertos de mochila